Carlos, solo son 20 dólares, esto no me alcanza ni para la leche Tú sabes muy bien que cuesta 36 dólares Pues entonces ya no le des leche, no sé, cómprale comida, dale fruta a algo, no sé Bueno, en fin, ya tengo que irme Adiós ¡Carlos! ¡Carlos! Estás con Víctor, y él te ama muchísimo Y además quiere mucho a Victoria La quiere como si fuera su propia hija Jennifer, pero es que yo no quiero a Víctor, yo al que quiero es a Carlos Hola, ¿se puede? ¿Quieres casarte conmigo? Víctor, no sé qué decirte, me dejaste sorprendida Voy a pasar, a ver, no le digas que llegue así ¡Ay, no puede ser! ¡Carlos! ¡Cristina! Mi amor Amor, llegaste Pero qué hermosa que estás Gracias, amor ¿Quieres ver a la bebé? Ah, no Antes de eso quería estar contigo Amor, pero si quieres la voy a traer a la bebé para que me quiera Amor, tranquila, no sabes cuánto te extrañé Ay, por favor Ay, rápido Carlos ¿Qué, ya te vas? Cristina, sabes muy bien que debo irme Pero tú dijiste que te ibas a quedar unos días más con la nena Cristina, ya vas a empezar con eso ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que me digas lo que tengo que hacer? ¿Sí? Es que... Es que qué No, nada, disculpa Ay, ya eso pensé Por cierto, ten Para lo que necesite la niña Carlos, solo son 20 dólares, esto no me alcanza ni para la leche Tú sabes muy bien que cuesta 36 dólares Pues entonces ya no le des leche No sé, cómprale comida, dale fruta a algo, no sé Bueno, en fin, ya tengo que irme Adiós Carlos ¡Carlos! Ay, Dios Carlos nunca va a cambiar Porque Otra vez me utilizó Y yo como tonto caí otra vez 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 No, 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 no. Cristina, no tenemos nada que comer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Además, yo también me quedé sin trabajo. Dime, ¿te contestó Carlos? La verdad es que no. No me ha contestado desde la última vez que se fue. Cristina, Cristina. ¿Y seguro por eso estás mal? Cristina, entiende. Carlos no te quiere, ni a ti ni a tu hija. A él ni siquiera le importa por lo que está pasando. Ya, déjalo de una vez. Estás con Víctor y él te ama muchísimo. Y además quiere mucho a Victoria. La quiere como si fuera su propia hija. Jennifer, pero... Es que yo no quiero a Víctor, yo al que quiero es a Carlos. Víctor, ¿no me dijiste que vendrías en los próximos días? Sí, pero surgieron unos problemas en el trabajo y nos dieron unos días para solucionarlo. Y pues, quise venirlas a visitar y les traje unas cositas. Muchas gracias, Víctor. No tenías que molestarte. Sí, muchas gracias. Cuñadito. ¿Te ofrezco un paso con agua? Eh, no. Ahí estoy bien. Cristina, ¿qué te parece si aprovechamos que estoy con estos días libres y nos vamos al parque con la bebé? Ah, sí, vaya. Sí, está bien. Entonces voy a cambiarme. No demoro. Con gusto. Hola, princesa. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estás hermosa. Y bueno, siéntate hasta que mi hermana se termine de cambiar. Gracias. Como te dije, nos vamos a ir a sus helados, Lilia, que son súper ricos, la verdad. Cristina, ¿estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Lo digo porque te noto triste, distraída. No, no te preocupes, estoy bien. De hecho, me alegra mucho de verte. Cristina, necesito decirte algo. Dime. Mira, yo sé que es demasiado pronto para decírtelo, pero... ¿Quieres casarte conmigo? Eh, Víctor, no sé qué decirte, me dejaste sorprendida. Mi amor, yo sé que es muy apresurado lo que te digo, pero yo te amo. Y sé que es difícil para ti, pero tómate el tiempo que quieras. De lo que sí estoy seguro es que quiero formar una familia contigo, quiero ser parte de tu familia. Voy a cuidar a Victoria como si fuera mi propia hija. Y quiero ser tu compañero de por vida. Yo... Eh, ahora no me digas nada. Como te dije, tómate tu tiempo para pensarlo. Ahora, ven, te ayudo con la niña, ¿sí? Vamos por el helado, ¿sí? Sí. Sí. Carlos, ¿otra vez te vas? Por supuesto que sí. Por cierto... Ten esto, sí, para lo que necesite la niña. Carlos, tú piensas que le das millonadas, ¿verdad? Mira, desde que nació nuestra hija, tú no le has dado ni un poquito de amor. Por lo menos dale un poquito de afecto. Está bien, mi amor. Le daré cariño. Pero... Dime, tú también necesitas amor. Ay, Carlos, estoy hablándote en serio. No sabes cuándo te has dejado. Ay, Carlos. Ay, Dios mío. Hola, Jennifer. Hola. Hola, princesa, ¿cómo estás? Eh, ¿está Cristina? Sí. Voy a pasar a ver, no le digas que llegue así. Ay, no puede ser. ¡Carlos! ¡Cristina! Víctor. ¿No me dijiste que te ibas de viaje? Yo te lo puedo explicar. Por favor. Sí, me iba, pero... Vine a despedirme. Y tranquila, no me debes explicar nada. Me queda claro que aún sigues enamorada del padre y tu hija. Así es. Ella siempre va a ser mía. Y mi amor, déjame decirte que te perdono que hayas tenido novio a mis espaldas. Y tú, termina de irte de una vez por todas antes que agotes mi paciencia. Cristina, me voy por el respeto que le tengo a tu hija. Por eso no armo un escándalo. Con permiso. ¿Víctor? ¿Víctor? Ah, aunque tenías novio a mis espaldas, Cristina. Dime, ¿cuántas veces te revolcaste con él y te revolcaste conmigo? No me vas a alzar la mano. Como tú decías, tenía. Y yo no tengo por qué darte explicaciones a ti si no somos nada. Ah, no somos nada. Entonces explícame. Si tú y yo no somos nada, ¿por qué me fastidias que te dé dinero, ah? Porque esa es tu responsabilidad como padre. ¿Para qué quieres, ah? ¿Para que te vayas a estar revolcando con él? ¿O para que vayas a malgastar mi dinero con ese muerto de hambre? ¿Ah? Dime. Ya, por favor. Carlos, deja de estar hablando tonterías. ¿Tonterías? Desde que mi hija nació, son contaditas las veces que le has dado algo. Y si lo has hecho, es solo porque yo me he acostado contigo. ¿Por qué de lo contrario? No le das nada. Por favor. Mira, en cambio, Víctor. Él me ha ayudado. Y la quiere a mi hija más que su propio padre. Dime. ¿Dónde estabas tú cuando mi hija le hacía falta medicinas? Alimentos, zapatos, ropa. ¿Dónde estabas, ah? Nunca te importamos. ¿Ya? ¿Terminaste? Pues ya, Cristina. Deja de echarme en cara el pasado. Y de una buena vez te digo que no te voy a pasar ni un solo centavo para que digas con razón. A ver si tu noviecito eso te mantiene. Aunque lo dudo, de seguro te va a abandonar. Porque dime, ¿quién va a querer estar con una mujer como tú? Fracasada. Ay, ¿sabes qué? Yo, ¡lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa y no te vuelvas nunca más! Sí, me voy. No me topes tú. ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! Hermanita, ¿estás bien? Jennifer. Jennifer. Jennifer perdí a Víctor. Tenías razón. Carlos siempre me utilizó y nunca le importamos. Pero ahora no quiero perder a Víctor. Hermanita, ¿estás segura de que lo quieres? ¿Que no lo quieres perder? Cristina, date la oportunidad de empezar algo con él. Escucha, él te ama y ama a tu hija como si fuera de él. Así que aún estás a tiempo. Ve a buscarlo. No, hermana. Él ya se fue. El bus aún no pasa. Así que vamos, Cristina. Ven, yo te acompaño. Vámonos. Tranquila, vamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Cristina no me puede amar de la misma forma que yo la amo a ella? Yo como un estúpido ¿Cómo no me pude dar cuenta que ella no me ama? Te mandó le flores. Te ves tonto, Víctor. Te ves tonto. Soy un estúpido. Soy un estúpido. Víctor. ¿Qué? Te fui a buscar en la parada del bus y no te encontré. Así que supuse que ibas a estar aquí. ¿Qué haces aquí, Cristina? Víctor, yo lo acepto. Estaba confundida con el papá de mi hija. Él llegó hoy y pensó que me iba a tener siempre a su disposición. Pero hoy eso fue diferente. Yo le iba a decir que ella dejara de molestarme. Pero él... Víctor, no sé cuándo pasó pero me enamoré de ti. Cristina, todo lo que dices no es cierto. Y si lo dices es porque me ves así lastimado, porque sientes lástima de mí. Pero tranquila. No te preocupes por mí. Yo tengo la culpa de haberme enamorado de ti. Ahora lo único que quiero hacer es sacarte de mi corazón. Adiós, Cristina. Víctor. Víctor. Víctor, por favor, por favor. Cásate conmigo. Cásate conmigo, por favor. Cristina, ¿qué haces? Levántate. Víctor, cásate conmigo. Mira, yo no soy la mujer ni madre perfecta pero le prometo a ti y a mi hija que vamos a ser una familia feliz por el resto de nuestras vidas. Por favor. ¿Lo dices en serio? Sí. Y por eso te pido que me des una oportunidad así como tú una vez me la pediste. Sí quiero, Cristina. No dejes que tu pasado arruine tu presente y no te dejes ser feliz. ¡Vámonos. 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 Gracias.